Hay en el bosque un sitio ideal, un sitio de ensoñación. Y Christopher Robin, vaya a currar, sus juegos de tierna ilusión. Y Igor el Burrito, su amigo es, y Kangu y su hijito Rito. Conejo, Cuerquito y Búho también, pero el mejor es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón.